En ese restaurante, de ese barrio, llegó un señor y estaba yo con otro amigo y dijo ¿Les permite sentarme con usted? Porque no hay otra manera de acabarse aquí. Por supuesto, señor, quien pueda. Y entonces, ¿qué quiere tomar? No, yo ya pedí el almuerzo, el almuerzo valía, recuerdo que valía 100 pesos. El almuerzo no, entonces pedí el almuerzo. Y dijo, quiero presentarme, y nos entregó una tarjeta. Fulano de tal Correa, miembro de la familia presidencial. Entonces llegó y nos dijo, dijo, miren usted la situación, comiendo en una mesa de estudiantes pobres como ustedes. Y yo viví la gran vida cuando el general era presidente de la república. Ah, era el juez, estudiado. Yo soy hermano de Carola, la esposa de Carola. Y nosotros, no, las comunidades de nosotros eran con champaña, y con las mejores bebidas, y las mejores mangas. Y vea, está la tarjeta que tiramos nosotros, todos nosotros, un miembro de la familia presidencial. Con el presidente. Y con el tiempo. Y ver ahora la pobreza de ser, ver ahora estar en desgracia, pero... De modo que creo que por eso vale haber estado allá en Bogotá, y haber estado con la audioselación. Carola Correa, me había olvidado esa anécdota con el hermano de doña Carola Correa. ¿Por qué no está ahora? ¿Por qué no anda?